Septiembre es uno de los meses más temidos del año, junto con la cuesta de enero, por el gasto que supone el regreso de los niños al colegio. Según un estudio elaborado por percentil.com, el gasto medio oscila entre los 200 y los 400 euros y abarca ropa, libros de texto, calzado, uniformes, etc. Normalmente si la gente reserva los libros es bastante previsora, lo que pasa que estos años con el sistema de préstamo de libros de la Junta, sobre todo en la ESO, tienen que esperar un poco hasta septiembre para saber qué libros les conceden y entonces luego viene todo un poco de golpe. Pese a que el canal online gana adeptos cada día, lo cierto es que en Galicia el 69% de los encuestados opta por realizar las compras tanto en el canal digital como en las tiendas tradicionales. También hay personas que apuestan por acudir a un gran almacén y comprar todo allí, o incluso por las tiendas de barrio. En primaria los libros tienen un importe elevado, casi como en la ESO, porque son más libros, aunque los libros en sí no son tan caros, el número de libros por curso suele ser mayor. Entonces, sobre todo el gasto es en primaria y luego en la ESO. Pero bueno, depende un poco de, ya digo, los últimos años del sistema de préstamo, entonces es muy difícil hacer un presupuesto íntegro para una persona en concreto. Los libreros están totalmente de acuerdo en que la Junta apoya a los padres para reducir su gasto. Sin embargo, preferirían que el sistema fuera distinto. Con el sistema de préstamos actual, los colegios e institutos compran directamente a la editorial, lo que hace que las tiendas de barrio como la de Elena se vean con el agua al cuello. Para nosotros estos últimos años ha empeorado por varios factores. Bueno, influye mucho la compra online, pero también yo, para mi modo de verlo, el sistema actual de préstamo sí que nos hace daño, porque en muchos casos, muchos colegios, entiendo que comprarán directamente a las editoriales los libros de préstamo para los niños, y eso pues al pequeño comercio nos afecta. Es quizá los que más lo estamos sufriendo, pero bueno, vamos tirando como podemos. Sí que es verdad que ha ido evolucionando muy rápido estos últimos años. En ese sentido, se juntan diversos factores.